Recordemos que en el movimiento circular uniformemente variado hay aceleración. El movimiento se hace en una trayectoria circular, pero la velocidad aumenta o disminuye según el signo de la aceleración. Y en este caso vamos a averiguar cuánto tiempo transcurre. Nuestro problema dice la aceleración angular es igual a 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. La velocidad angular inicial es de 8 radianes sobre segundo. La velocidad angular final es de 10 radianes sobre segundo. Hay aumento de velocidad angular y la pregunta es ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto nos tardamos en pasar de 8 radianes por segundo a 10 radianes por segundo con la aceleración de 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado? En todo problema de física es indispensable conocer la incógnita, poder descifrarla en el problema. En este caso es el tiempo. Después de entender la incógnita vamos a sacar los datos. En este caso aceleración angular 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. Velocidad angular inicial 8 radianes por segundo. Velocidad angular final 10 radianes sobre segundo. Conociendo pues la incógnita y los datos podemos elegir una fórmula. El tiempo, la incógnita y los datos conocidos. Velocidad final menos velocidad inicial y todo esto dividido entre otro dato conocido que es la aceleración angular. Sustituyendo los datos escribimos en la fórmula 10 menos 8 arriba velocidad final menos velocidad inicial y abajo la aceleración angular que es de 2.5. Al hacer la operación primero tenemos en el numerador 10 menos 8 que es igual a 2 y esto todavía queda dividido entre 2.5. 2 entre 2.5 nos da que el tiempo tiene un valor numérico de 0.8. Y la respuesta completa incluye unidad de medida. El tiempo es igual a 0.8 segundos. Esto quiere decir que con la aceleración de 2.5 radianes sobre segundo al cuadrado. El móvil pasó de 8 radianes sobre segundo a 10 radianes sobre segundo en menos de un segundo. Ocho décimas de segundo para ser exactos. Gracias.